Hola que tal a todos gamers aquí FEMET y como siempre espero que estén super mega turbo hush Y bueno vengo trayendo la primera imagen de zombies, de prestigio de zombies Y bueno esta imagen suele apuntar a que ahora tendremos prestigios en el modo zombie de Black Ops 2 Y bueno esta imagen se filtró en el twitter oficial de Treyarch Studios Y pues bueno ellos publicaron esta imagen, ahora es su imagen de perfil de ellos Y bueno esto nos da a entender que van a haber prestigios en zombies O sea esta genial, me imagino que igual habrán prestigios Y pues eso esta muy raro porque según ellos habían dicho que había un modo de 4 contra 4 en zombies Y pues yo creo que sera como que algún tipo de team deathmatch del que mate mas zombies O los que sobrevivan mas ganan o no tengo ni idea Pero bueno esta genial solo quería darles las noticias de que ahora tendremos prestigios en zombies O cualquier otra informacion que salga se las publicare Y pues bueno no olviden suscribirse a este canal, darle un me gusta para que mas gente pueda verlo Y no olviden compartirlo en su muro de facebook Yo soy Feymet y como siempre espero que sean super mega turbo hush Bye